Pese a que han pasado los días, continúa el impacto por el presunto suicidio del sacerdote Francisco Núñez, quien por más de nueve años ejerció como párroco de la Iglesia San Miguel de Calbuco y desde 2018 estaba suspendido de sus funciones por presuntos abusos cometidos contra menores. El hecho causó impacto en la comunidad católica, quienes se sorprendieron al conocer cómo habrían ocurrido los hechos que siguen siendo investigados por la Policía de Investigaciones. La persona presenta lesiones cortantes en sus antebrazos. ¿Hubo utilización de armas blancas por parte de la misma víctima entonces? Efectivamente, estas lesiones son desarrolladas criminalísticamente debido a un arma cortante y penetrante a la vez. Están dispuestas en los antebrazos, como les decía, en una forma muy precisa. El arma se encontró en el lugar, se levantó, se va a periciar, se va a remitir para pericias bioquímicas y por lo que hemos podido desarrollar hasta el momento en la investigación, digo hasta el momento porque van a continuar las pericias y las indagatorias, podemos establecer que se trataría de un suicidio. Luego de la muerte del sacerdote, solo se había entregado una declaración a través de una escueta carta hasta que luego del tedeum por el aniversario de Puerto Montt, el administrador apostólico Ricardo Morales se refirió a la muerte de Núñez lamentando esta situación. Creo que no hay palabras para explicar una situación como esa porque ciertamente llegar a una situación así es un dolor muy grande para la familia, para sus padres, para las personas que lo conocieron. Entonces yo creo que acá hay que respetar el dolor de una familia, de una madre, de un padre al perder a su hijo y creo que eso es lo que corresponde, como decía en la carta que envié, no juzgar, no buscar responsables, sino que sobre todas las cosas rezar por el alma de ese hermano que está, confiemos en la misericordia de Dios junto a él. Al ser consultado por la continuación o no del proceso investigativo eclesiástico por presuntos abusos que habría cometido el fallecido sacerdote, el encargado de la arquidiócesis dijo que los antecedentes fueron enviados al Vaticano para allí determinar los cursos de acción. Ciertamente los cauces que la investigación seguía no continuaran igual, los antecedentes están en poder de la Santa Sede, por lo tanto determinarán los cursos a seguir, pero ciertamente si la persona que estaba siendo investigada ya no está, obviamente no tiene sentido. Pero no soy yo quien determinará eso, sino que será la Santa Sede quien lo va a determinar en su momento. Yo creo que cualquier situación de muerte es algo que nos conmueve, que nos remece, nos mueve el piso y ciertamente un sacerdote que tome una decisión como esa es dramático. Pese a que los antecedentes de los hechos ocurridos fueron enviados a Roma, el proceso llevado a cabo en Puerto Montt por los presuntos abusos que Núñez habría cometido en Calbuco continuarán siendo indagados para llegar a la verdad, se habrían ocurrido o no, los hechos que en su momento se le fueron imputados y lo llevaron a ser suspendido en sus funciones a mediados del 2018.